Y bueno, vámonos a, yo por acá la nota de ocho del día de hoy, la nota que está en todos los lados, la nota que ha venido a, pues, a retumbar esta semana en el espectáculo mexicano, y es la demanda de Ingrid Coronado a su expareja Charlie, a su ex marido, al padre de su hijo, y también al periodista Gustavo Adolfo Infante. Como aquí lo dijimos, nos parece que la pelea más fuerte es entre ellos dos, entre los ex, entre este matrimonio que hoy ya no existe, pero que por lo visto tuvieron mucha unión económica y de todo tipo. Pero también una historia llena de momentos oscuros, de momentos negros, de discusiones, de violaciones según el Ingrid, de vejaciones, de cosas muy fuertes que desconocíamos después de 20 años producer, desconocíamos que esta historia había sido así, ¿no? Y entonces, ahora, pues, Ingrid lanzó un comunicado que les vamos a leer, vamos también a escuchar la reacción de Charlie, vamos a ver qué más ha sucedido con toda esta denuncia que Ingrid Coronado ha emprendido a través de redes sociales y que nos ha compartido. Bueno, vamos primero con esto, que es el comunicado de prensa, en donde dice, Ciudad de México, 6 de diciembre del 2021, la opinión pública a las mujeres que han sufrido de violencia de género, a quienes han permanecido calladas a las mexicanas y mexicanos de buena fe. El pasado 29 de noviembre del 2021, dice Ingrid Coronado, en el programa televisivo de primera mano, los señores Gustavo Adolfo N, Carlos Charlie N y otras, oye, Gustavo ya siempre es N, ¿verdad? También con Enrique Guzmán. Bueno, y otras personas realizaron una serie y expresiones relativas a mi persona, a mi vida privada, reputación, vida familiar y dignidad e imagen propia. La única finalidad de esa información falsa era difundir y reforzar estereotipos sexistas e incitar a la violencia en mi contra y en contra de mis hijos, dos de ellos menores de edad, así como tratar de ejercer presión para que desistiera del ejercicio de diversas acciones que en pleno uso de mis derechos he iniciado ante los tribunales correspondientes. Aquí habla, lo que está diciendo es esta cuestión de la casa, ¿no? Lo que ella está diciendo en esta primera parte del comunicado es que el desacreditarla públicamente, el mancharla con fuiste infiel, no fuiste una mujer que respetó nuestro matrimonio y por lo tanto es no te mereces esta casa. Eso es lo que ella nos está diciendo aquí, ¿no? O sea, prácticamente está un poco confirmando lo que nosotros dijimos el día uno, porque aunque somos caballeros, somos hombres, pues no veo el por qué no ser objetivos y sobre todo nos enseñaron, y la verdad nos enseñaron muy bien a respetar a las mujeres, ¿no? Y creemos, y lo hemos dicho desde el principio de esta historia, que me parece que Ingrid merece todo nuestro respeto y nuestros oídos para lo que ella está denunciando, ¿no? Y que la supuesta infidelidad no venía al tema y no venía al caso, ¿no? Pues como que era prueba superada entre ellos, ¿no? Como que no, ya no era tema, ¿no? El mismo Charlie dijo, yo la perdoné en ese momento. Tú le dices que le perdonas dos infidelidades, ¿qué al caso viene? Que 20 años después utilices esta parte para desacreditarla y denostarla. Voy a continuar leyendo el comunicado de prensa de Ingrid Coronado. Dice, los hechos e información difundidos en medios de comunicación, así como el sinnúmero de insultos, machistas y amenazas que recibí vía electrónica a raíz de las declaraciones de los agresores, constituyeron actos de violencia mediática por razones de género. Ello, de acuerdo con la ley Olimpia, que expresamente tipifica estas conductas violentas y que tanto afectan a miles de mujeres en nuestra ciudad y en general en nuestro país. Ante el ataque mediático del que fui víctima, solicité a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el otorgamiento de medidas de protección consistentes a la eliminación del contenido digital por virtud del cual sufrí violencia mediática. La orden a los agresores para que se abstengan de continuar realizando actos discriminatorios y constitutivos de violencia de género e hiperjuicio. Esto, de alguna manera, en esta parte del comunicado, lo que reafirma y confirma es que lo que dijo Gustavo Adolfo Infante, que sus jefes le ordenaron bajar el video donde hablaba de Ingrid Coronado. Por otra parte, en el comunicado, que es muy extenso y que la verdad es que vale la pena porque siento que todo lo que nos está arrojando Ingrid es muy preciso, dice que dichas medidas fueron concebidas el día 2 de diciembre del 2021 por un juzgado de control en materia penal en la ciudad y su contenido fue notificado puntualmente a los agresores, a la empresa televisora en cuyo espacio se llevaron a cabo las agresiones y a las plataformas digitales y redes sociales en las que el contenido digital fue distribuido o replicado. Soy una persona respetuosa de la libertad de expresión. Ok, esto es importante leerlo, ¿eh? Porque Gustavo Adolfo Infante y muchos otros periodistas han puesto en la mesa y en la conversación el que si esto es censura, el que si esto va atenta contra la libertad de expresión, en que si esto tú ya no puedes decir nada o no puedes preguntar para luego generar estas demandas, ¿no? Entonces dice, soy una persona respetuosa de la libertad de expresión. Reconozco el trabajo de programas de espectáculos que se manejan con ética y valores bien cimentados, pero hay quienes no conocen límites, por lo que no permitiré que en abuso del ejercicio de dicho derecho se vulnere mi derecho fundamental a la vida privada, sobre todo porque la información que se divulga en mi contra carece de veracidad y son declaraciones falsas que dañan mi reputación e imagen. Este tipo de publicaciones ponen en riesgo la integridad de las personas, sobre todo la salud emocional de niñas, niños y mujeres. Se subestima la integridad del tejido familiar con tal de obtener beneficios e intereses particulares. Es parte de lo dicho de Ingrid Coronado en este famoso comunicado de prensa que ya circula, que además pues venía una cita para Gustavo Adolfo Infante hoy en la mañana. Él ya había comentado que Ingrid no se presentaría y en esa ahí lo que se supone es que tienen que conciliar, ¿no? No sabemos específicamente qué sucedió, seguramente lo sabremos a lo largo de la tarde, a través del programa de primera mano, sabremos qué sucedió y cuáles son las medidas y de qué manera, porque lo dijimos ayer y lo volvemos a decir, creo que ellos tendrían que empezar a tomar distancia como programa de televisión de Charlie, ¿no? Y que Charlie se haga cargo de lo que tiene que arreglar con su ex mujer y ellos no quedarse en medio de una guerra y que al final les toquen las balas, ¿no? Pero es que también no puedes, no puedes autocensurarte. Ya no voy a entrevistar a Charlie porque me van a demandar, pues, a canijo, ¿no? Ajá. Pero entonces a lo mejor, pues, que las entrevistas las haga a lo mejor una mujer para que Ingrid no... Porque aquí Ingrid ya habló, Ingrid ya tomó cartas en el asunto, ya hay una cuestión legal y yo digo, ¿y por qué no? Pues ahí está Mónica Novera, ¿no? O sea, que lo hace muy bien, Adis Tuñón también lo hace muy bien. No quiere decir que los caballeros no podemos tocar estos temas, pero aquí en específico lo que yo creo que se recomienda es tomen distancia del tema y continúen. Es que el tema está, el tema, es el tema del momento, no pueden tomar distancia. Es difícil, es difícil, pero el asunto legal ya está, tienen que resolverlo de alguna manera. Pues a ver qué le dijeron a Gustavo Adolfo, ¿no? Eso es lo que vamos a saber hoy en la tarde, qué es lo que va a pasar, porque entonces a lo mejor tú, por ejemplo, en TV Notas hay ciertas figuras de las que ya no pueden hablar. Por orden del juez. Por orden legal, o sea, aunque sea el tema del momento, ¿me entiendes? Mariana Ochoa es una de ellas. No pueden hablar de Mariana Ochoa. No pueden hablar de Mariana Ochoa. No pueden escribir su nombre. De Gabriel tampoco ya no lo pueden. Hace mucho que no sale en la portada. De Lucero, que les ganó una demanda, escriben puras cosas hermosas. Ok. Así como de, Lucero regresa a las telenovelas en Alborada. Ajá. O Lucero lanza disco. O Lucero. Pero que ni se te ocurra hablar de algo personal, porque Lucero ya les ganó una demanda. Ajá. A ese punto voy. O sea, esto sí cambia todo. Yo supongo que va a haber un momento en el que Gustavo ya no podrá hablar de Ingrid y no podrá preguntar más cosas de Ingrid Coronado, porque por algo está la ley y por algo está ella levantando la voz y parece que el juez le hizo caso, porque ella dice que el 2 de diciembre el juez falló a favor de ella, de retirar esos videos de YouTube. Bueno, pues está candente, está candente. Tenemos un super chat de Miguel Ángel Maldonado que nos dice, hola, yo cumplo cuatro años con ustedes en julio. Hola, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias. Además, tú eres una persona muy especial para nosotros porque tú siempre estás aquí apoyándonos. O sea, nos queda muy claro que siempre tu apoyo, que no eres de los silenciosos, lo cual agradecemos más. Obviamente a los silenciosos también los queremos, pero pues te ponemos nombre y apellido. O sea, entonces eso es padrísimo. Y gracias por tu apoyo y gracias por tu cariño incondicional. Muchas gracias. Eli Flores. Hola, Eli. Dice que vio mi foto con el Tomasín. Esa foto que no sabes, ha revolucionado el grupo de Facebook. Si no están suscritos al grupo de Facebook, se están perdiendo la foto del producer. Oye, yo la busqué y no la encontré. Ahí está muchas veces. Lo han puesto muchas veces. Alexito Zúñiga y sus faranduleros es el grupo en Facebook y pueden mandar la solicitud. Aceptamos a todos y ahí pueden ver la foto del producer que se están perdiendo por no estar ahí. Uy, uy, qué pego. ¿Cómo se están perdiendo? Oh, pues sí. Es lo que ellos siempre están diciendo. Que fuera el anonimato, fuera máscara, fuera máscara. Voy a subir un video de mis pies porque me lo piden mucho. Ay, Jesús. Le vas a dar a los fetichistas, les vas a dar el... Oye, no, ¿cuál fetichista? Ahí va a estar Pedrito Zola enloquecido. No, es un... Pedrito Zola. Es un video bien padre que subí con... Pero sí, pero es un fetiche. Dándole comida al Tomasín ahí con mis pies bien inocentes en Guarachis. Ay, mis pies, ¿cómo es un pie inocente? Pues en Guarachitos. No manches. Dándole de comer al chamaco. Nunca saludan, aunque los veamos, dice Arsenio Rivera. Mi Arsenio, te mando un abrazote. Nomás para que no digas que no te saludo. Oye, a ver, espérate. No hemos terminado. No hemos terminado con el tema Ingrid Coronado. Ay, Ingrid. Charly dio una rueda de prensa. Es cierto. Charly pone en la mesa otra vez a Fernando del Solar. Esto fue lo que dijo. No, porque no vale la pena yo meter en un problema. A un señor que en su momento, pues, el error lo comete ella porque ella es mi esposa, no él. ¿No? Oye, pero si ella ya se ha ventilado tanto, ¿por qué tú no responderías? Porque no soy igual que ella. Porque no soy igual que Ingrid. Yo no me baso en aventar cosas que yo no tengo. O sea, yo no hago una demanda así nada más porque sí. ¿Sí me entiendes? Cuando sabe ella perfectamente, Ingrid, pillina, porque así es pillina, encontré el documento. Ahora no sé cómo va a sostener su mentira con un juez. No puedo, no sé cómo lo va a hacer porque tiene el documento que me dio ella, más el otro documento. Entonces, es muy grave, como tú dices, es muy grave esto, muy, muy grave. Yo no sé cómo va a salir a tapar el ojo o cómo le va a hacer porque Fernando se vio, y lo, perdón que saque a colación, le quiero pedir a Fernando del Solar una disculpa que ya lo he hecho. Porque me metí en una cosa que no me tenía que haber metido. Porque ella me lo pidió que fuera a su casa y que hablara con ella y cómo la podía ayudar. Y la ayudé con algunos medios de comunicación. Y además tirándole a Fernando yo sin saber, oíla más la versión de ella. Cuando me entero de todo lo que estaba pasando realmente, pues, pobre Fernando, pasó un infierno. Pasó un infierno. No, 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 te voy a decir por qué no. Porque van a decir, ya está como Basúa y como el otro, se están juntando para echarle Monterrey. No necesito de Fernando. Fernando me da muchísimo gusto, de verdad, que esté perfectamente bien y que esté sano. Pero no necesito de Fernando. Fernando ya lo vivió. Y Fernando no dijo nada. Lo dijo mucha gente. Y Fernando, qué bueno. Pero si Fernando en algún momento quiere salir y apoyar o decir, sí viví esto porque lo vivió los gritos de Ingrid en el foro cuando estaban trabajando juntos y el maltrato lo vivió y no lo dijo él. Tal vez porque no se sienta fuerte, ¿no? Pero ahorita ya está muy fuerte. ¿Pero fue inhumano que en un momento tan difícil de Fernando se haya cortado así con él? Pues fue muy inhumano que yo, en mi caso, si mi pareja tuviera algo grave como un cáncer, por muy mal que yo estuviera con ella, te juro por mi vida que nunca la dejaría. Nunca. Porque si nos dio nuestra pareja años de felicidad y puede ser que los últimos hayan sido muy malos, pero creo que hay que recordarlo, bueno, como seres humanos y hay que ser empáticos. Y no puedes dejar a una persona abandonada así nada más a la deriva cuando fuiste su mujer y cuando tuviste dos hijos. Se me hace irreal y se me hace descabellado y se me hace muy feo. Y ahora atacar al exmarido después de 17 años, o sea, se me hace más fuerte lo de Fernando, créeme, mucho más fuerte que lo mío. Porque aquí estamos peleando un bien inmueble que, la verdad, a mí es mi casa, es mi hogar, es lo que me costó trabajo, muchos años de trabajo comprarla, muchos años de trabajo y de esfuerzo y de dedicación y de poder tener el dinero. Y que invirtió dinero, ella sí le metió el 10, 15%, puso para la casa y como gran hombre, y no me consigo un gran hombre, como hombre, la mitad es para los dos. O sea, nos casamos por bienes separados, pero la compré yo, pero la mitad es para ti. Y el dinero lo que yo gana es para ti, para mí la mitad. Siempre, nunca pensando en divorciarte, porque cuando te casas, pues nunca piensas en divorciarte, estamos de acuerdo. Pero llega el divorcio, me voy de la casa, reitero, voy a hacer poquito reiterar de ti, voy, me dice, la voy a vender, le dije, me quedo con ella, tú tienes el dinero y me regresé a mi casa. Ok, y estas son las declaraciones de Charlie, como ya le dimos voz a Ingrid, ¿no? Leímos su largo comunicado de prensa, también tenemos que darle voz a la contraparte, a Charlie, eso es lo que Charlie está diciendo en las últimas horas. Es una rueda de prensa de las últimas horas y ya les dijimos lo que dijo Ingrid Coronado. Ahora, ustedes, hagan sus conclusiones. ¿Por qué es importante que hagan sus conclusiones? ¿Por qué todo esto es público? Por algo lo están haciendo público. Oye, pero ¿en qué momento pasó de Yo te defiendo de Fernando del Solar? Cuando fue el pleito con Fernando del Solar era el que más la defendía. Sí. Y ahora ya se le volteó el chirrión por el palito. Ya dice que fue mala con él, que vivió un infierno, que no, ¿en qué momento pasamos a ese? ¿En qué momento pasó? Yo no sé. No sé. Ahí tenemos dos super chat, tenemos dos super chat. Y tenemos estrellas de Laura Garro, Laurita dice, los amo, los amo, picas estrellas. Pero con mucho amor, a pocas estrellas, pero con mucho amor. Alex y producer, ¿no? Gracias. Gracias. Muchas gracias, mi Laurita. Se te agradecen en el alma. Amor, sí, Quintero. Nos manda 50 pesotes. Y dices, dice, Alex me hizo un comentario, Tatiana, que Yuri le dijo que tú no la querías y que dices que es muy homofóbica. Y sí, y sí es cierto, a mí también me hizo un desplante. Otra vez. Que Yuri le dijo a Tatiana que no la querías porque es muy homofóbica. Que yo no quiero a Yuri. Ajá. No, bueno, estoy en contra, evidentemente, de la, de la homofobia. Homofobia, bueno, primero porque soy gay, eso es para empezar. Este, segundo porque, pues, la homofobia no debería ser un tema, no debería de ser ya una opción. Eh, yo no odio a Yuri, ¿no? Si Yuri tiene esa opción, esa opinión. No, Yuri, güera. O sea, estoy en contra de cosas que has dicho y lo sostengo y lo sostendré por el resto de mi vida. Pero te admiro muchísimo como cantante. Te he comprado muchas veces boletos para verte, muchas veces. Y, y la verdad, admiro muchísimo como, como intérprete. Me parece una de las más grandes estrellas de este país. Pero eso no quita que no estoy de acuerdo en cosas. Eh, y pues. Yo estoy pensando ver, ir a ver a Yuri Monterrey. Porque, ah, yo, yo, yo sí soy del, ay, yo, para Yuri, Yuri me gusta más cuando las cantan otras. Pero, como Sheila, ¿no? Ajá. Pero el otro día estaba viendo a Yuri con Gilberto Santarosa en un video y dije, esta mujer que estrellota es una de las máximas estrellas que tenemos. Es una de las máximas estrellas que tenemos. Se lo comía y se, bueno, se lo complementaban porque él también es una estrella y dije, yo quiero verla en el escenario. Nunca le he visto. Yo en buen plan, yo en buen plan te lo digo. Yo no odio a nadie. O sea, a nadie. A nadie. No, no tengo esa, no puedo, o sea, no, no, porque creo que me haría daño yo. Estoy en contra de muchas declaraciones y no estoy a favor de muchas cosas que veo, pero eso no significa odiar a la persona. Entonces, ay, Yuri, pero, pero todo muy lejos, ¿no? Ni a la misma, con Tatiana, ya lo he contado, tuve una discusión con su hermano, ella me bloqueó por los siglos de los siglos en el Twitter, lo cual está bien. Si ella así desea, está bien y jamás vendré a tirarle porque me tenga bloqueado o algo así. Exacto, ¿y quién crees que está aquí? ¿Quién? Charly. Hola, Charly. Pero nuestro Charly, Charly Mampachito, el bueno, el que sí queremos. Nos manda un super chat, diecinueve pesotes mexicanos, ¿y dónde está el mensajito?